Consternación entre los socialdemócratas alemanes. Anne Loregraf, presidenta del Estado alemán de Renania del Norte, Vesfalia, cosecha un fracaso histórico y reacciona en consecuencia. Renuncio por ello a mis cargos de presidenta regional y vicepresidenta federal del Partido Socialdemócrata para dar al SPD en Renania del Norte, Vesfalia, una oportunidad de empezar de nuevo. Júbilo inmenso. Por el contrario, entre los conservadores. En la reñida disputa electoral, los cristianodemócratas de la CDU lograron imponerse a su candidato a amenaza.